Y ahora, en vísperas electorales, aparece un fiscal enrabiado por las acusaciones que se le han hecho y que no ha podido virtuar, porque nosotros decimos que no se le puede dar a la FARC impunidad. Aparece un fiscal enrabiado trayendo este testigo, que es un testigo de la peligrosidad de Pablo Escobar, quien está condenado a más de 30 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos en virtud de que yo, como presidente de Colombia, lo extradité.